El Festival de Canciones Samuel Martínez lo va a utilizar el alcalde del municipio del Paso como plataforma política. Así lo aseguró el fundador de este evento folclórico. La gente sabe, en Valledupar y en toda la región saben, que el Festival de Canciones Samuel Martínez nació en el año 1990 y que yo soy el fundador del festival con un grupo de amigos, claro, uno solo no hace los eventos. Eso se hizo en el año 1990 y la fundación nació en el año 1991. Fundación Festival de Canciones Samuel Martínez se inscribió en Cámara de Comercio, se inscribió aquí en la gobernación y ahora en el 2020, con la llegada de este alcalde, el señor Andri Aragón, aparece otra fundación. Dicen que la creó él, claro, él no aparece en la fundación por ser alcalde, pero dicen que él creó la fundación para hacer el festival y para meterle política. Es normal que los alcaldes le metan política a los festivales y suban a los candidatos allá a la tarima y que le den saludos a los artistas, le dan saludos a los candidatos. Eso es normal, pero lo que ha hecho este alcalde, Andri Aragón, sí no es normal, porque es una figura fraudulenta. Es decir, crea una fundación para hacerle contrapeso a la fundación que lleva 30 años. Hace el festival el año pasado y, entre otras cosas, me dice a mí, porque ustedes saben que yo organizé el centenario de Samuelito el año pasado, me dice, déjeme este año y yo organizo el festival y yo le ayudo, le patrocino su centenario, pero el año entrante ustedes seguirán haciendo su festival. Llegó este año y saca un comunicado, como este es un año electoral, el tipo saca un comunicado diciendo, el festival lo voy a hacer con la otra fundación, o sea, con la que creó él, que se llama Fundación Festival de Canciones Samuel Martínez Muñoz, o sea, le agrega el segundo apellido de Samuelito para engañar a la Cámara de Comercio. Para mí eso es un acto fraudulento, ilegal y voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Si tienen que ir algunas personas a la cárcel por crear esta fundación, eso es un delito, eso es engañar a la Cámara de Comercio, agregarle el apellido Muñoz para que la Cámara de Comercio le acepte el otro nombre y así hacer un festival politizado, como lo quiere hacer este año. El año pasado porque no era un año electoral, sin embargo, allá subía los precandidatos. Como este año el alcalde ya lleva su candidato, me imagino, entonces quiere hacer el Festival de Canciones Samuel Martínez, utilizarlo como plataforma política para lanzar su candidato y hacerle campaña durante el festival. Y no lo vamos a permitir. Yo personalmente organicé el primer festival, de ahí en adelante siguieron los otros miembros de la fundación haciendo el festival porque yo vivía en Bogotá. Entonces, la fundación ahora como se vio amenazada con el alcalde actual, me llaman a Bogotá y me dicen, véngase porque usted es el padre del festival y usted tiene que rescatarlo. Y yo estoy en esa tarea. Es una guerra difícil, jurídica y que hay que dar, pero al alcalde se le acaba el periodo el 31 de diciembre, de tal manera que él no va a gobernar todo el tiempo. Y la situación jurídica nosotros la tenemos ganada. ¿Por qué? Porque nuestra fundación lleva 30 años y la de él, que es con la que quiere hacer una fundación que yo la llamo la fundación usurpadora, porque se mete a organizar un festival, como si aquí en Valle del Parque hicieran otra fundación que le pongan el mismo nombre y que le agreguen una palabrita al final para pretender hacer el festival vallenato que lleva 56 años. Entonces, eso no se puede permitir y no lo voy a permitir, no voy a dejar que se roben lo que nosotros hemos hecho durante más de 30 años. ¿Qué te ha dicho a ti el alcalde de esta situación? ¿Qué te ha respondido? No, no pasa el teléfono, es un pícaro. No pasa el teléfono. Entonces, para hablar, para conversar, porque uno las cosas las puede hablar. Hombre, nosotros estábamos hasta en condiciones de admitir, aceptar a algunas personas de las que él tiene, politiciando con la otra fundación, aceptarlas dentro de la nuestra, porque al final el pueblo es el mismo, ¿no? Entonces, el pueblo es la loma. Entonces, nosotros no queremos pelear contra otra gente del mismo pueblo, sino que entraran y hiciéramos un festival. Así como hicimos el año pasado, ellos hicieron el festival, nosotros hicimos el centenario, pero no vamos a permitir que esa fundación continúe, porque nos están robando un raponazo, nos están quitando el festival después de 30 años, de un raponazo como si fuéramos, como si estuviéramos pintados en la pared. Y yo soy abogado, y yo llevo 40 años como abogado. Y a mí, unos abogaditos de pueblo no me van a arrebatar un evento cultural que yo me lo craneé hace 30 y pico de años, y de la noche a la mañana no me lo voy a quitar. ¿Cuándo se va a realizar este festival y qué versión es? Esta es la versión 31, porque usted sabe que la pandemia pudiera ser la 33, pero la pandemia hizo que se hiciera festival el año 2020 y 2021. El año pasado se rescató nuevamente el festival y se hizo la versión 30. ¿Cuándo va a iniciar el festival? Bueno, dicen, porque la verdad es que nosotros no lo vamos a hacer porque no tenemos el apoyo del alcalde. Y esos eventos se hacen con recursos de la administración. Entonces, ya nosotros sabemos que nuestra fundación no lo va a hacer este año porque confiamos en que el alcalde nos iba a apoyar y por eso nos demoramos, porque yo podría hacer el festival sin apoyo a la alcaldía, con la empresa privada. Pero se vino el tiempo confiando, por eso es que digo que es un engaño terrible, porque el señor nos dejó que se acercara a la fecha, de hecho es del 13 al 16 de julio. Y ya a estas alturas, ¿a dónde vamos a conseguir con la empresa privada que nos patrocine el festival? Entonces nos toca dejarlo que lo haga, pero estamos denunciando a ese señor alcalde y a toda esa comitiva que se metió ahí, que son una partida de pícaros, que se metieron a crear una fundación para robarnos la fundación del festival y el mismo festival. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla, con monitoreo satelital 24-7, alarmas con sensor de proximidad, ¡Oblevista! ¡Sencilla! Todas con encendido a distancia, cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros, Llámanos 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18D-2050, ¡LOS CACIQUES!